¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el TitoSito y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo y hoy después de tanto tiempo quería volver a hacer un vídeo en el que os enseñé un servidor no premium porque este sinceramente es a su entrar y el lobby, o sea, me parece una maldita, maldita pasada, o sea, hecha de lujo este servidor, ¿vale? es de mi amigo Perico y quería, bueno, pues presentároslo y enseñaros para que nos vierais y para que os pirarais vosotros sobre este servidor y de hecho que podáis entrar y podáis jugar conmigo, ¿no? Y ya sabéis que yo antes cuando tenía un servidor, bueno, cuando había algún servidor no premium que me gustara lo que hacía era que los fines de semana me metía a mi TeamSpeak y, bueno, se lo decía a algunos suscriptores por Twitter lo decía y ellos pues se venían conmigo y jugábamos un buen rato, ¿no? o sea, cuando digo un buen rato, un buen rato jugando a algún servidor no premium que me gustara y como no tenía, pues, lo dejé de hacer ahora que hemos encontrado uno, que ya tenemos uno, podemos jugar aquí y hacer muchísimas, muchísimas cosas bastante, bastante suculenta y bastante divertida y por eso, bueno, quería enseñaros un poquito este servidor o sea, primeramente, el lobby me parece una maldita pasada aunque... ¿esto qué es? o sea, hay un palo con tela de araña y que sale agua de ahí ¡Eh! Madre mía, señores constructores ¿Qué habéis hecho? Los árboles, fijarse los árboles, o sea, en vez de haber plantado arbolito han hecho ocho, que parecen palmera o puede ser que esa sea la intención, ¿no? Pero bueno, la IP de este servidor, ¿vale? se llama needpvp.me o sea, os lo dejaré igualmente inscrito en la pantalla para que lo veáis desde el principio porque siempre hay gente que me dice Tito, ¿cuál es la IP? quiero jugar yo también contigo y siempre está puesta, es el problema así que yo pongo la IP y, bueno, pues, ahí podréis meteros, podéis jugar conmigo y demás Ahora, yo supongo, supongo, hoy al ser sábado no sé si jugaré mañana con suscriptores en este servidor, ¿vale? o sea, mañana domingo, vosotros veréis este vídeo supongo que el día sábado así que yo, como normalmente antes lo hacía los sábados pues ahora lo haré mañana domingo así que yo creo que mañana podría ser un gran día para que podamos jugar todos juntos en llamada o sea, en llamada en TeamSpeak y podamos jugar todos juntos aquí en el servidor sinceramente el servidor me ha gustado bastante tiene muchas cosas, cosméticos, que no sé lo que es de hecho no me han puesto ni el rango, los pinches pendejos no me han dado ni el rango, youtubers madre mía, yo quería volar para ver todo esto y esto parece un... los bichos estos que hay en Star Wars bueno, voy a enseñar un poco las modalidades como prácticamente todos tienen Sky Wars FFA, UHC, Faction Build2HC y ya está podemos comprar cosas en la tienda lo que pasa es que he mirado la tienda y solo funciona lo que viene siendo realmente la tienda o sea, he mirado la web y solo funciona la tienda así que la tienda la tenéis aquí si queréis comprar un rango sinceramente son cosas que... que no suelo decir demasiado pero... o sea, no suelo decir pero yo... este al ser un servidor de un amigo y demás si realmente os metéis en el servidor y os gusta y os gusta jugar aquí y os gusta la experiencia y os gusta porque no hay lag o por lo que sea, ¿no? porque cada servidor tiene algo que no os gusta y algo que no nos gusta si este servidor os gusta yo os incito a que compréis un rango porque en los servidores no premium realmente eso es lo que hace dar vida al servidor, ¿no? porque estos servidores son de gente normal, ¿no? por ejemplo en Cubecraft pues el señor de Cubecraft actualmente ya no porque el servidor está en la mierda pero... ante el señor de Cubecraft se podía ganar bastantes millones de dólares bastante... bastante de forma bastante bien pero los servidores no premium son gente pues a lo mejor como yo o como cualquier persona que le gusta mucho Minecraft le gusta mucho todas estas cosas de los... de los plugins y demás y le gusta pues simplemente hacer esto, ¿no? crear una nueva comunidad y... y son gente normal, ¿no? no creo yo que los dueños del servidor porque de hecho el dueño del servidor es amigo mío no sé si Crashers también está metido en eso pero no son gente que gana un millón de dólares de dólares al año gracias al servidor, ¿no? así que los servidores como son bastante caros o sea, mantener un servidor cuesta bastante dinero yo os invito o sea, os invito a que probéis el servidor y que si os gusta os compréis un rango porque ese rango con ese dinero pagan el mes siguiente del servidor, ¿no? o sea no penséis que el dinero que la gente cuando compréis un rango no penséis que la gente los dueños cogen y hacen pues yo sé se compran un kilo de drogas no, no, no esta gente lo que hace es pues comprar o sea, alquilar las máquinas del servidor durante un mes más y con eso pues poder dar vida durante más tiempo al servidor madre mía el rollazo que os estoy contando así que yo creo que sinceramente os invito a que os paseéis o sea, os voy a enseñar un poquito también los demás lobbies hola Ahmed Ahmed hola amigos hola este servidor o sea está muy bien aunque los cabrones aquí han cogido el que había antes madre mía señores constructores quiero que construyáis un esto quiero que lo construyáis el señor se ha metido a jugar a Mystic yo me metería pero no tengo ganas de esperar 15 años sabiendo que no iba a entrar a nadie porque es la primera vez que se le hace review a a este servidor ¿no? y bueno o sea sinceramente os recomiendo que os paséis kicker estoy kickeado de la whitelist de FCA eso a lo mejor es que no lo han activado madre mía ¿y esto qué es? ¿en dónde me he metido? en Faction madre mía así que nada familia o sea sinceramente os invito que os paséis por el servidor a que juguéis a que a que lo intentéis por lo menos probarlo y luego ver si os gusta o no os gusta porque yo creo que que os lo podéis pasar bastante bastante bien en el servidor además ya os digo mañana sobre las sobre las 6 de la tarde o sea 18 horas hora española iremos o sea os pasaré mi TS y podremos jugar mira este señor este FK quería matarlo pinche vato culero wey Jesús mira todo esto me lo llevo porque a él no le hace falta pero a mí seguro que sí así que bueno espero que os guste mucho el servidor que le deis o sea que le echéis un vistazo que juguéis un rato a ver que os parece y nada familia dadle un gran like un comentario pues es así Jesús y nada nos vemos en la próxima chao chao wey 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 ¡Gracias!